Al plato principal de hoy, y vamos a empezar con última hora, última hora, última hora, ¿ok? El último hora es el nuevo día, acaba de publicar, en el caso que lo que tiene que ver con Mayra López Muleros y los datos personales que salieron a la luz pública en todo un esquema que recuerda las conversaciones de chat y las conspiraciones que habían digitalmente en el verano del 19, gobernación de Ricardo Rosselló, su corillo de los boys y una cantidad de sátrapas y manipuladores que ya todos conocemos. Última hora, acabado de publicar por el nuevo día, presidente de la Comisión Estatal de Elecciones, destituye a empleada que confesó haber difundido información confidencial de Mayra López Muleros. Repetimos, repetimos, repetimos. Esto lo acaba de publicar el nuevo día y dice que la presidenta alterna de la Comisión Estatal de Elecciones, doña Jéssica Conca Padilla, destituyó hoy jueves a la empleada de la comisión que admitió haber divulgado información confidencial de la abogada Mayra López Muleros. También en declaraciones escritas se dijo, estoy leyendo, dice, habiendo entendido, o más bien, habiendo atendido esta desafortunada situación con la celeridad que lo ameritaba, la Comisión Estatal de Elecciones, haciendo valer como de costumbre lo dispuesto en el Código Electoral del 2020 y los reglamentos aplicables, resolvió destituir a la empleada que incurrió en este reprochable comportamiento, etc., 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 dice, aunque sin duda este lamentable hecho puede tener el efecto de lacerar la confianza de los electores en la institución, los empleados que laboran en la comisión son servidores públicos serios comprometidos con la labor que realizan y con profundo respeto a los ciudadanos que sirven. No me queda la menor duda, no me queda la menor duda, que confiamos en la Comisión Estatal de Elecciones. Doña Mayra López Mulero, como estarán ya al día, esto se ha movido bien rápido en las últimas 24, 36 horas. Doña Mayra López Mulero, ya voy a hacer un disclaimer, es la autoproclamada voz del pueblo de Puerto Rico, según su programa de radio. Doña Mayra López Mulero, denunció que luego de haber hecho una transacción electoral el lunes en una JIP, en una junta de inscripción permanente, se divulgó su información confidencial a través de un chat que supuestamente está integrado por miembros del Partido Nuevo Progresista y afirmó que fue un integrante de ese chat quien le alertó de la divulgación y adelantó que presentará querellas formales. De hecho, hago un paréntesis aquí para que se enteren, uno de los que aparente y alegadamente estaba en este chat es el hoy día analista profesional acomodado en el Canal 11, don Gary, iba a decir Gary Muña, Dios mío, en paz descanso. Gary Rodríguez, ok, busito, este es busito, ok, Gary Rodríguez no ha querido hablar y han tenido oportunidad para preguntarle porque para colmo de males, el programa en donde se ha estado dilucidando esto es jugando pelota dura de Ferdinand Pérez y están en el mismo edificio, están en el mismo edificio. ¿Por qué don Gary está pichando a la situación y no quiere hablar sobre esto cuando alegadamente él está en ese chat y ese screenshot está corriendo por ahí con el nombre de él? Pues a saber tú, pero así de mucho le queremos decir también al Canal 11 que estos son los tipos de analistas políticos políticos que a mí me gustan, porque ya yo sé que están más leídos que la Biblia. Este es del tipo de corillaje que dicen que están en minoría en los medios de comunicación, que es que en Puerto Rico están perseguidos y que apenas ocupan espacio mediático, pero ahí está, ahí están uno en el Canal 11, el otro está allá, Gary es uno de ellos, Gary es uno de ellos, ok, Gary es uno de ellos. Recuerden, esto es un programa de sátira política, la hipérbole, la exageración, el histrionismo es una cosa muy característica. Aprendan chiquitines, lácten de aquí. Dice, hoy más temprano, de hecho más temprano, esto es lo que acaba de suceder, acabado de publicar del Nuevo Día, lo que realmente iba a hacer la actualización de todo esto que estaba pasando, es que temprano hubo una conferencia de prensa, estaba don Tomás Rivera Chatz, estaba hablando de distintas cosas, estaba José Estevez de Telemundo, otros periodistas, y don Tomás, pues le preguntó, vamos al tema principal, primero le preguntaron por lo de, por lo de doña, doña Mayra López Mulero, vamos a escuchar el audio completo de cómo transcurrió la primera parte de esta pregunta. Bueno, yo creo que, yo creo que deben cerrar la comisión estatal de elecciones y parar las elecciones hasta que Mayra López Mulero esté satisfecha. ¿Te parece? O sea, yo creo que aquí hay un dramatismo y una exageración a nivel de hipérbole, está el conteamiento. Espérate, 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 espérate. Espérate, 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 espérate. Es una palabra que yo le conocía así, digo, es claro que a uno se le pegan palabras de lo más caliente que ha estado en los medios de comunicación, digamos, o de amistades o de círculos internos, se te pueden pegar esas cosas en poquito tiempo, en cuestión de horas se te pueden pegar. Don Tomás ¡Hipérbole! ¡Wow! Quisiera que dijera sátrapa, ¿verdad? También para que Vamos a escuchar Yo creo que deben cerrar la comisión estatal de elecciones y parar las elecciones hasta que Mayra López Mulero esté satisfecha ¿Te parece? Yo creo que aquí hay un dramatismo y una exageración a nivel de hipérbole Está el planteamiento Para que tengas una idea, José Aquí hay gente que hace unos reclamos de confidencialidad La comisión estatal de elecciones por virtud de la ley, no de ahora de siempre, le entrega el registro electoral con nombre número electoral dirección y los datos de cada elector a todos los candidatos de todos los partidos ¿Cuán confidencial puede ser esa información? Así que me parece que es una gran exageración ¿Verdad? Déjame pararlo aquí No le quiero quitar la razón a don Tomás Rivera Chatz ni que tampoco quiero sonar a que le estoy tirando en este particular detalle Recordemos que en la estadidad o por lo menos los lugares donde más conocemos nosotros nosotros los puertorriqueños eso incluye Orlando quizá Miami tú sabes Chicago Nueva York pues es que usualmente la información básica la información que no es sensitiva que quizás es confidencial pero no es sensitiva pues tu dirección tu nombre está el registro electoral y de momento cuando te llegan por correo todo este paquetón de cosas impresas pues ya tú sabes que se está vendiendo tu información y la comisión de elecciones de cada condado de cada ciudad de cada estado lo que aplique allá en los estados pegados de América es una cosa y pues no está me suena que lo que está diciendo don Tomás no está muy lejos de aquí pues si te dicen tú te llamas Walo HD ¿Dónde tú vives? Sabanayana Sur Río Piedras Puerto Rico y me empiezan a llegar cosas el problema ¿Verdad? ¿Verdad? Es verdad es verdad vamos a seguir escuchando la compañera abogada Mayra López Mulero dijo que radicó una denuncia y me parece que formidable me imagino que pronto habrá un gran juzgado y arrestarán a la mitad de la comisión de tratar de las elecciones José hay gente que vive el dramatismo ¡Uuuuuh! ¡Qué feo! ¿Qué dijo dramática doña Mayra? Vamos a ver qué ocurre si la empleada o el empleado de la comisión falló en virtud de un reglamento ah bueno pues la presidenta no tiene que esperar si la presidenta sabe quién es y la persona violó un reglamento puede tomar acción sumariamente eso es lo que aparenta acaba de pasar o sea volvemos este audio de don Tomás Rivera chat fue de más temprano al mediodía y ahora hace cuestión de 5 o 10 minutos estamos son las 6 y 20 de la tarde el nuevo día está rompiendo la noticia de que la presidenta de la comisión estatal de elecciones votó como bolsa a la empleada de confianza a ver es una empleada de confianza es una empleada de confianza la comisión estatal de elecciones ¿verdad? como decía Tego yo ando sin prisa pero su lentitud me encoleriza que meta mano wow Tego Tego Calderón está en el iPod de Tomás wow 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 yo me pregunto si don Tomás también en su iPod tiene también esta que es bien bonita porque somos mejor gobierno que los populares está bien bonita mucho mejor gobierno está está bien bonita para que la tenga en su iPod don Tomás es así fanfarrón 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 tú eres fanfarrón de doble y a mí promesca fanfarrón y le marcas el respeto porque conmigo tú no puedes venir con eso fanfarrón queremos al fanfarrón de esto se habían zapateado media humanidad de hecho el nombre antes de esta vota como bolsa que le dieron a la a la persona ya lo habían publicado más temprano creo que fue en el metro ponchame ahí para leerlo bien sin necesidad de usar los espejuelos extra grandes dice la presidenta alterna de la comisión estatal de elecciones jessica padilla confirmó que una empleada de la comisión admitió haber difundido la información personal de la licenciada mayra lópez mulero y que fue en una aplicación fue un chat de whatsapp ok si es correcto etcétera 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 en efecto en efecto era la licenciada mayra lópez mulero en ese sentido nosotros estamos trabajando administrativamente etcétera 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 sigue por ahí para abajo y dice las querellas fueron atendidas conforme oye pero yo quiero leer el nombre de la señora yo ya le doy el número a la señora por ahí ¿verdad? ya que estamos en esta Carmen Vázquez Fraguada es mencionada como la responsable de la divulgación de datos confidenciales de la licenciada lópez mulero según lópez mulero esta señora quien se identifica en sus redes sociales como oficial de inscripción de la comisión estatal de elecciones por el PNP estaba presente durante una transacción electoral realizada por lópez mulero etcétera etcétera y dice la presidenta de la comisión que es un delito el código electoral establece como delito grave las consecuencias punitivas son considerables entre ellas se establece la reclusión días en cárcel para la persona que cometa este delito o sea que lo que se hizo don fanfarrón Rivera Chatz parece que ¿ah? ¿entiendes? que ya la votaron la votaron y como borsa se movieron rápido o se movieron lento yo no sé pero me da una confianza y vamos a escuchar rápidamente porque aquí se han zapateado senadores dicen no yo no tengo que ver yo no tengo que ver con el chat que si esto que si lo otro hay un video de Telemundo que le están preguntando a doña Mayra López Mulero y ella menciona la situación de de Gary Rodríguez el el analisto de de Tele11 vamos a escuchar esto Páralo ahí no se ha escuchado auditivamente pero el visual que yo estoy viendo valga la redundancia si alguna está mostrando en la cámara la conversación de chat de lo que aparenta ser el teléfono de doña Mayra López Mulero y ahí está dice Rodríguez Gary Gary Rodríguez oye chico pero que te cuesta hablar de esto Gary Rodríguez es el el chef sin papeles y es el analito con papeles de la comisión estatal de la elección ¿verdad? parecería 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 ser vamos 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 así que yo espero que yo lo haga yo no sé la extensión del chat pero remitiendo a las prácticas pasadas pues son muchos los componentes de este partido que acostumbran a este tipo de prácticas no han perdido no han perdido la mala costumbre sigue el capeteo electrónico siguen los chats de hecho yo creo que en telegram todavía está el de Ricky Rosselló con su corillaje ahí con Mamerrito con ¿cómo se llama el otro? con todo el mundo ahí hablando tú sabes lo que sea lo que sea el corillaje el corillaje y estaban hablando creo que de de la casa de los famosos cualquier cosa estaban hablando de cualquier cosa déjame escuchar el final del reportaje por si acaso espérate 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 páralo ahí páralo ahí páralo ahí carlito permudé el que está en la campaña de Yerif el sátrapa del corillo el verano del 19 el charlatán este wow porque si andas con charlatanes seguramente eres un charlatán también esta gente son unos charlatanes a mí no me cabe como un carlito permudé puede estar envuelto en todas estas cosas un hombre que hace fashion show y pone a los periodistas a desfilar y a la gente de la prensa y este y lo otro wow carlito permudé el honorablísimo carlito permudé wow de hecho yo obviamente es un programa de satira política la referencia directa está en los periódicos del tipo de personas que son cada uno de estos la crónica se cuenta sola yo no tengo que contar nada más lo que dicen los periódicos vamos a seguir escuchando se hizo disponible hoy para reaccionar a las denuncias que hiciera pública ayer la licenciada Mayra López Mulero en la información muchas gracias a los amigos de Telemundo por habernos dejado usar este audio para efectos de análisis y comentarios Gary Rodríguez tú eres el Jessy Papeles Carlitos Bermudez oyeme oyeme pa pa para pa pa para lo tenemos con Rosselló pa pa para 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 por eso a mí me gusta escuchar Noti 1 también porque Noti 1 la emisora oficial de la segunda avenida de Ricky Ricky en la tierra segunda avenida es más espérate espérate un segundo dónde está dónde está el el vaino aquí qué pena qué pena espérate pero le quiero hablar de la importancia entonces de tener ese plan 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 ahí está la emisora la emisora la emisora la emisora la emisora todo el mundo canta tú lo sabes lo tenemos con Rosselló con los chas bien clandestinos con Ricky Rosselló doña 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 Mayra López Mulero había enviado una unas declaraciones escritas muy condensadas no más de tres cuatro oraciones y esas oraciones dicen lo siguiente expresiones autorizadas por la licenciada Mayra López Mulero esto es para contestarle a don Tomás no se le olvida a nadie esto esto es lo que le dice en público doña Mayra López Mulero por escrito las expresiones del honorable Tomás Rivera chat sobre el dramatismo de mi denuncia es cónsona con el dramatismo que él exhibió cuando en el 2019 se descubrió un chat en el cual sus correligionarios se burlaban de su figura ay los boys de Ricky se burlaban de don Tomás porque somos mejor gobierno que los populares mucho mejor por eso mismo por eso mismo ay siempre deja así fanfarrón 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 eres tú fanfarrón eres tú ya tú eres fanfarrón de duro y si a mí no le falta el respeto Rubén no le falta el respeto no le falta el respeto o sea tú tienes una esa es la otra que Rubén se pasa con unas cosas he perdido todo el respeto por Charly Hernández y también Tomás Rivera Char ya escucharon entonces sí doña lo que está brutal es que antes que la presidenta de la comisión tomara acción votando a esta a esta señora como Borja a quien está llamado quizás a emitir unas declaraciones fuertes si no es un secretario electoral de un partido político y si esa figura es Aníbal Vega Borges en el caso del PNP ustedes saben qué dijo Aníbal Vega Borges no no yo dejo en las manos de la presidenta de la comisión estatal de elecciones el futuro de esa empleada que filtró esos datos de Mayra López Mulero oye mi pana dejaste los testículos en la gaveta en la casa que fue así es como corremos te faltan pantalones pero te sobra el tinte es chévere así somos y después me dicen a mí no porque es que los partidos son la solución los partidos son el problema porque los partidos sí sí o sea déjame déjame aclarar la etiqueta genérica los partidos los conforma la gente sí el pueblo se supone que de ahí vienen pero los que controlan la piña allá arriba y los de abajo que se dejan llevar esta es la solución y esto lo que pasa es que a Puerto Rico parece que lo que le gusta es la mierda y se jartan se la quieren comer a dos manos dejando a ayer por la noche cuando terminó estaba estaba corriendo de hecho el show de aquí en Salsol de Gerardito Rivas la joda estaba corriendo como siempre la salsa motelera y demás y entre canciones de Sábanas Mojadas y Amarte en la Hierro uno viendo el celular tú sabes entre Canelito y Canelito que eso es lo que no este ¿quién puede hacer eso a mitad de la semana? ok y y de momento pues está corriendo por las redes un vídeo que no sé quién se lleva el crédito quisiera dar el crédito pero yo creo que lo cogí de segunda tercera cuarta repetición y es a todas luces bueno literal literal y me disculpan yo voy a describirlo lo mejor posible para para la experiencia de audio de Salsol yo lo estoy viendo lo estoy reproduciendo de el del vaina del del internet y está titulado Rivera Chatz usando equipo de la autoridad de carreteras para poner letreros políticos ok está oscuro es un carro que está transitando creo que está en perspectiva del conductor espero que no le hayan cogido la tablilla porque le van a dar un ticket no se puede hacer eso pero pero hizo algo patriótico hizo algo patriótico que es denunciar y denunciar este lo que a todas luces es algo que está fuera de orden se ve que es la carretera estimo yo que esto es más o menos creo estoy deduciendo que esto es cerca de la zona del aeropuerto internacional de Isla Verde en Carolina el expreso Valdoriotti de Castro y hay unos postes y esos postes están poniendo en cada poste de luz está dividiendo usted sabe que está la parte del expreso y dice hay como una división como para la marginal hacia la derecha los carriles de la derecha etcétera etcétera pues hay unos vehículos ahí frenados son unas guaguas pickups blancas o aparentan ser blancas pero un color claro con la panafelaria esta como digo yo los equipos de pantalla LED de letrero lumínico que te con una flecha que te dicen al que está lejos que viene conduciendo pues a orilla te échate para el otro carril que aquí esto está bloqueado ok y la función de ese vehículo a todas luces es bloquear el tránsito del carril que está pegado hacia la izquierda donde están los postes en esa como se le dice en el campo los mojones esos que se ponen ahí son la división esta de cemento de concreto que a veces marcan el kilómetro o el estómetro que eso es lo que es en palabras castizas lo que acabo de decir y entonces el carro va pasando obviamente va a velocidad de expreso no pretendan que vaya a 25 millas por hora así que dentro de esa velocidad trató de bajar le hace un acercamiento el primer vehículo que se ve es precisamente un pick up que tiene no solamente el logo de la autoridad de carreteras en la puerta tiene en la parte de atrás en la caja donde se guardan las herramientas y tal donde está la pantalla digital y todo ahí enganchada el logo del estado libre asociado es decir el escudo pero el logo de la gobernación de Pedro Pierluisi le da para adelante eso es el kilómetro mira vi el mojón dice 4.7 el marcador el marcador dice 4.7 kilómetros eso es eso es ya si estamos correctos eso es en la Valdeurioti ya ustedes se pueden ubicar ¿qué pasa? sigue transitando y lo próximo que se ve es un poste otro poste de luz que tiene un letrero de Tomás Rivera que les digo una cosa para engancharse allá arriba si no solamente tienes que trepar pero perdón parar el tránsito tienes que buscar una grúa un cherry picker como le dicen en inglés para llegar hasta arriba y después a saber Dios cómo lo enganchan porque estos postes disculpen que me que me ahogué ahí un poco secamente con la con la tos con la vaina esos postes no están preparados esos postes no están preparados para agarrar publicidad y me pregunto yo y esto se me ocurre ahora que quizás que estoy viendo el 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 video esto le esta parte le toca al municipio de Carolina o le toca a estatal si le toca estatal yo yo presumo que es estatal verdad porque es la autoridad de carretera lo que lo que vimos ahí parando el tránsito pero está permitido poner letreros en donde ni siquiera hay letreros esto es contaminación esto es basura a lo mejor es hasta legal está bien pero es inmoral ok sigue por ahí para abajo después del poste hay otra pick up también con los logos del gobierno de Puerto Rico de la autoridad de carretera el sello del estado libre asociado en la forma de incrustado en el logo del gobierno actual de Pedro Pierluisi también con las luces de redirigiendo el tránsito hacia la derecha el pick up está totalmente estacionado y que lo próximo otro poste hay un carro minivan blanco que no logró verle los logos hay conos los conitos estos de anaranjado que es de básicamente redirigiendo y llamando la atención de los que están transitando de que hey aquí estamos haciendo algo así que y los conitos esos anaranjados y hay un cherry picker hay una grúa y esa grúa está elevada con un individuo que a todas luces está enganchando uno de estos letreros y de hecho lo estoy leyendo y dice chats en azul naval oscuro yo no sé qué cosa los botas íntegro los tres los tres logos de la palma de botas íntegro yo no sé qué cosa más hay dice de slogan ok está en el cherry picker tratando de enganchar eso en un poste en donde eso se supone que no va permita que venga una rafa de tormento se los lleve todos para el carajo en verdad pero bueno y todo aparentemente tengo que ser bien franco el cherry picker o sea la guagua de la grúa de la plataforma yo no le veo el logo de nada porque no y de hecho de hecho de hecho de hecho a lo más en el ángulo no hay no hay una no hay un buen ángulo para verlo pero pareciera ser que no fíjate lo que voy a decir pareciera ser que no tiene logos del gobierno ok el cherry picker el la grúa y me pregunto yo que hace un vehículo particular enganchando propaganda en un poste donde está el permiso donde está la barrera si ese si ese si esa canasta si esa plataforma si ese cherry picker no era del gobierno y está alquilado por el que sea sea la campaña Tomás River Chats o lo que sea entonces porque atrás habían dos vehículos de la autoridad de carretera haciéndole la media unidad a esta gente para que pudieran enganchar esos letreros allá arriba si yo fuera prensa yo porque yo no lo soy yo no soy periodista yo no soy abogado yo lo que soy es un provocador profesional si yo fuera periodista yo estaría preguntándole a Tomás Rivera Chats y a la campaña donde están los permisos de ustedes para hacer esto que hicieron porque tiene que haber transparencia esto no es las dictaduras de Maduro ni de Fidel Castro ni de Daniel Ortega aquí hay un debido proceso para las cosas donde la autoridad de carretera el municipio el estado tiene y provee permisos y los procedimientos para esta vaina y como usted enganchó eso ahí porque había dos guagos de la autoridad de carretera atrás tan sencillo pues en la misma conferencia de prensa de lo de donde se habló de lo de Mayra López Mulero creo que fue también el periodista José Esteves el hombre de las camisas más coloridas y que me encanta me encanta porque ya la edad que él tiene que todavía es muy productivo y que se ve muy bien y ejecutando sobre todo sus funciones pues él dice yo me he visto como me dé la gana y todo el mundo me la masca a mí me encanta esa actitud porque está a punto de retirarse y dice ¿qué van a hacer? ¿me van a botar? ¿qué me boten? yo me pongo mi camisa de pingüino fosforesciente lo mismo me pongo este cualquier cosa vamos a escuchar a Tomás Rivera cuando le preguntaron sobre la vainilla esta ¿por qué la prensa es difícil? ok no sabemos que la prensa es difícil sabemos que la prensa es difícil vamos 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 a llorar para paternidad el mismo tema el mismo tema vale lo que pasa no sé si vio hay un está corriendo en las redes un video que se ven unos vehículos oficiales de DITOP colocando una propaganda política suya su reacción a eso pues no he visto los videos no he visto los videos ok recuerden que este Tomás Rivera chat dice no ha visto los videos el mismo hombre que se levanta a las 5 y 45 de la mañana para las 6 ya estar corriendo con un buenos días Puerto Rico en las redes sociales él no ha visto que en las redes está corriendo esto no lo ha visto esto fue al mediodía no lo ha visto lo escucharon bien dale para atrás para que no digan que estoy inventando él dijo no lo ha visto un video que se ven unos vehículos oficiales de DITOP colocando una propaganda política suya su reacción a eso pues no ha visto los videos y yo no utilizo ningún vehículo de ninguna agencia los vehículos que montaron mi campaña son vehículos de mi campaña son vehículos de su campaña él no ha visto los videos pero los vehículos que se están utilizando son de su campaña ok a alguien que lleve una denuncia y diga el vehículo tal de tal agencia con tal empleado pero de nuevo aquí hay gente que quiere construir sobre una especulación una noticia o sea que si el video existe y se ve cuando están colocando la propaganda eso ha sido sin su autorización de dónde está la iniciativa la campaña mía los rótulos la montaron mis vehículos no hay ningún vehículo del gobierno eso es mentira ok eso es mentira no hay ningún vehículo del gobierno eh como él está tan convencido porque él no ha visto los videos ¿verdad? es mentira pero hay unos videos corriendo se ven el video senador un vehículo rotulado y se ve la grúa cuando están poniendo el letrero es falso no es falso cuando los vehículos están instalando los rótulos hay vehículos del gobierno dando tránsito y dando pero no están instalando espérate 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 ¿qué tú estás diciendo? no, no, no hay unos vehículos que están dando el tránsito don Tomás pero usted dijo que no había visto el video don Tomás usted dijo que no había visto el video don Tomás usted dijo que no había visto el video ¿en qué quedamos? ¿usted vio o no vio el video? dale play le voy a dar un poquito para atrás le voy a dar un poquito para atrás es falso es falso cuando los vehículos están instalando los rótulos hay vehículos del gobierno dando tránsito y dando pero no están instalando mi campaña está la grúa la grúa que se usó la grúa que se usó es una grúa de la campaña de nosotros espérate la grúa que se usó de la campaña de nosotros y lo está diciendo en un tono más bajito yo creo que él se acaba de dar cuenta que acaba de contradecirse él vio el video él vio el video y José Seve ni ningún periodista oye a cualquiera le pasa uno se envuelve y quizás no voy a justificar ni para bien ni para mal ni lo que sea ni los voy a tirar a los periodistas pero nadie se llevó nadie se llevó ahí de que Tomás en la misma entrevista en las mismas expresiones comenzó diciendo no vi el video y terminó diciendo no la grúa que está ahí es de mi campaña y nadie le pregunta pero espérese espérese en que quedamos usted vio el video no lo vio o sea que se alquiló de nuestra campaña porque entonces dicen no no dicen que es de Tomás pero no es de Tomás tal hombre tal y como él sabe que es la campaña la grúa que se alquiló si no ha visto el video como él puede hablar es propiedad de la grúa ojo porque yo sé que van a decir los fotutos los fotutos y los fanáticos políticos que eso es lo que yo combato aquí yo combato el fanatismo político porque el partido popular y el partido no progresista son de un buitre de las dos alas y el pit se ha convertido en el fondillo del buitre y de eso se trata de sacarlos a ustedes del fanatismo político como tú me vas a decir a mí si él va a decir no óyeme yo sé por reuniones que hemos tenido anteriormente de los planes de campaña de que nosotros tenemos guaguas grúas cherry pickers como se llamen para enganchar propaganda porque yo tuve que aprobar ese presupuesto para que se gastara dinero en eso por eso yo sé que hay unas grúas allá afuera pero eso no es lo que me está dando a entender aquí está hablando de esta grúa como si hubiese visto el video que dice que no vio de nuestra campaña porque entonces dicen no no dicen que es de tomar pero no es de tomar tan hombre tal porque la prensa a veces es difícil la prensa lo que pasa es que le tiene miedo a usted y usted se ha apuntado la cherry con medio mundo eso es todo o más bien la prensa se ha dejado meter las cabras porque somos mejor gobierno que los populares mucho por eso por eso usted siempre es así paparón paparón eres tú paparón eres tú tú eres el paparón de los y a mí pronuncia paparón y le darte el respeto un poco paparón tú no puedes venir con eso cáncer como se va por el techo como vos yo te estoy diciendo lo que tú me pregunto yo te ponte como bueno pues paparón es usted paparón paparón muchas gracias Tomás Rivera y gracias a los dos por esta joya de canción gracias a mi director técnico esta noche el ingeniero lo fue Ricky Josué el director de programación de Salt Soul es el chat GPT de la salsa el hombre que mueve las fichas el hombre más respetado ahora mismo en el formato tropical en todo el Caribe él es Ricardo Padilla esta producción es a cargo de la compañía se llama Walo HD LLC la expresión la expresión de 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 esto puede causar impotencia 7% al corte de volumen más detalles en la prensa ciertas restricciones aplican no disponible en Hawái ni en Alaska esto se llama la nación chancleta número uno para sátira política y comentario social de lunes a viernes a las 6 de la tarde por aquí por Salt Soul una emisora de unos radio grupos una empresa netamente puertorriqueña a lao boom radio para perdida como mañana